Usan a McDonald's de no ser inclusivo ¿Qué es esto? ¿Un comercial de McDonald's de no ser inclusivo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Lo que sucede es que hace una semana en la cuenta oficial de McDonald's En Japón revelaron un comercial estilo anime muy tierno de 20 segundos En el que vemos a una familia con... Y 20 segundos hizo que confiera en el internet ...por un padre, su esposa y su hija cenando un combo McDonald's El video se hizo viral en un solo día Algunos creyeron que este era un intento del gobierno para fomentar la formación de familias En contra de la baja natalidad del país Y hasta aquí no hubo... Mucho sobrepensar, ¿eh? ...un problema, sin embargo en Occidente no lo vieron así Y en especial... ...a las personas de la comunidad LGTB Ya que varios comentarios negativos llegaron criticando la falta de inclusión en el comercial ¿Qué de inclusión? Toma esta inclusión Y esto se debe a que presentaron a una familia tradicional A pesar de... ¿Y? ¿Cuál es el problema? Ay, buscate un problema de esto, amigo, che, Dios mío Las críticas siguieron apareciendo Pero fueron opacadas ya que muchos fans del anime en el mundo Lejaron el ojo a la madre del comercial Y ahora ella es tan popular que es conocida como la MILF de McDonald's Si no me creen, vayan a redes y encontrarán varias imágenes Hechas por fans y artistas Pero cuéntame tú, ¿qué opinas de...? Nada, gracias, ya me apagé con llora, se odia Esta controversia... ¿Sabías...? ¿Qué es una pelotudez? Y que... Los LGTB son... Los que gritan son los maicones Y los tacos son los pajeos de mierda Ay, Dios mío Andamos amantes de la cultura nippon el día de hoy Y es que pocas veces me ha tocado ver que un comercial En una red social, deja tú, haga tanto escándalo Digo, para nadie sorpresa que a lo mejor el marketing que están optando en Estados Unidos Las marcas es hacer todo el máximo ruido posible Tratando de ofender a ambos bandos a la vez Esto es una agenda de lo woke para lavarte el cerebro En Japón tenemos Ebas Ay, lo que hablan de woke De que todo es woke o anti-woke La verdad, ese contenido me aburrió La verdad, no tenía otra cosa que decir Que siempre quejándote de... No, esto es woke No, esto no es inclusivo Este no es inclusivo Yo digo a esta gente Tener tanto tiempo al pedo No sé Ay, Dios Creo que se quejan de woke todo Que bueno, una parte tiene razón Teniendo la otra, pero... Todo un embol, es una paja Tenemos anime Y tenemos monachinos Y créeme, nunca van a dejar pasar una oportunidad Para meter las tres cosas en una Pero el día de ayer McDonald's Japón La comercial anime Y le voló la cabeza a todo el mundo Este comercial de 20 segundos A todo esto... Sí, ya vi fan-ups y cosplay Bueno, eran las minas que hacen cosplay de la madre Uff, que ricas, ¿no? Pero... Pero me da un poco de lástima el artista que hizo esto No sé qué pensará por... Ay, por todo este quilombo Que obviamente no lo hizo Obviamente no con la mala intención, pero... Ay, estadounidenses Y... Lo otasco, Dios mía Ay, está bien bonito Está bien Holson, güey Mis ovarios La verdad es que es una animación bien, bien bonita Está demasiado cute, como dirían Pero veo muchos errores en esto Perdóneme por lo que voy a decir Pero apenas hace una semana descubrí Que sí existen afroamericanos japoneses Pero lo que sí nunca he visto en mi vida Es a pelirrojas japonesas Me imagino algunos youtubers Eh, ficción, digo Son dibujos Japoneses diciendo Inclusión forzada Pero mira, en Estados Unidos les quitan los... Es una inclusión forzada Puestos y en Japón se los están dando La naturaleza está sanando O sea, no es para nadie sorpresa saber que el anime es súper, súper popular ahora en todo el mundo Ah, pero cuando iba en la primaria te agarraban a zapes cuando veías cualquier cosa que no fuera Dragon Ball Pero bueno, los tiempos cambian Y el anime, que significa caricaturas Sí Son dibujitos, gente Digo, eh... Eh, bueno, eso es obvio, ¿no? Es súper popular de este lado del charco Y me atreveré a decir que en absolutamente todo el mundo Para nadie sorpresa saber que rompen récords y récords de taquil Eh, estamos... El anime, obviamente, como un hobby, un pasatiempo Pero si ya lo tomás Eh, como... Es cosa de la realidad o ejemplo de la vida, no sé qué Dios mío, te haría un problemita severo Y tuvo un efecto tan cabrón este anuncio Que a la gente le... Encontré algunas cosillas que capaz le voy a mostrar a otro video Eh, de gente que... Ay, Dios mío, está re mal Le calentó el corazón o no sé Pero al momento que estoy grabando esto Tiene 72 millones de reproducciones Repito, un comercial de Twitter de Japón En donde están haciendo anuncio del menú de la noche Y ese es el Twitter del artista Y dice, creamos un video publicitario para Nightmag Ojalá no cierre su cuenta y no le diga en comentarios de gente rada Por Dios, por favor No, 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 no Ese artista... No sé si está un santo, pero... Ah, digo... No... No quiero imaginarme los comentarios que llevo de gente random diciendo cualquier bolude, eh Potenaje De McDonald's El combo de las papas grandes y los chicken nuggets Era algo re simple también Está actualmente a la venta en Nightmag Así que aprovecha esta oportunidad para comprarlo Un comercial que no tenía otra afinidad más que decir Puede cenar McDonald's Pero nadie estaba preparado para saber el impacto que iba a tener hasta la cultura de Occidente ¿Pueden callarse el comercial de McDonald's? Yo sé que esto haría que Shinzo Abe gritara en su tumba Imagínense la confusión de los ejecutivos de McDonald's Japón Sabiendo que tuvo más publicidad en Estados Unidos que en su propia tierra Este anuncio de McDonald's por sí solo hizo que la generación Zoomer se diera cuenta De que los medios occidentales están activamente en su contra y tratando de subvertir su existencia Así es, como te imaginarás Esto, por más bonito que esté, lamentablemente no fue por la calidad del arte Sino porque puso sobre la mesa el debate De por qué en América no estamos viendo comerciales de familias reunidas comiendo comida chatarra Y al contrario, estamos viendo campañas con política y agenda progre, woke Según ellos, no sé, los únicos comerciales que he visto de McDonald's son del Checo Pérez Así como a mí me encantan, estoy seguro que a todo México le encantará mi menú McDonald's ¿Ustedes qué preferirían? ¿Anime sus... Me da igual Digo, son comerciales Y ya está Digo, ¿qué carajo te cambia la vida? Digo No lo sé Comerciales o al Checo Pérez Yo la tengo clara, eh, la verdad Si no te gusta algo no lo verás O... Cambias el canal Bueno, no sé Pero tampoco quejarse en redes sociales Ah, y no me gusta porque... No sé Aparece negros Oh, no, no Me gusta porque aparece un gay Pero si todos son... ¿Cómo sabe que hay gay? Si todos están comiendo nomás Que unos, eh... Bueno, no sé Yo nunca vi ningún comerciante No hablo sin saber mejor Pero se hizo la batalla campal, güey Toda la gente peleándose Demócratas contra republicanos Gente de izquierda contra gente de derecha Gente tradicional contra gente progresista Está tan cabrón la pelea que ni siquiera puede encontrar tweets Donde citen al comercial porque toda la gente está hablando de esto Los anuncios son solo un reflejo de la sociedad Los especialistas en marketing le demuestran que genera más atención en usted Según los datos que han recopilado Esto es un espejo En lugar de estar enojado con McDonald's Enojate contigo mismo McDonald's solo le dio drama a ustedes porque ustedes prosperan con él O sea, sí basada, pero... No entiendo por qué habría... Gente al pedo Gente molesta porque hay una familia en un comercial Gente real pedo que no trabaja Donde pedían rule 34 de absolutamente todos los personajes que salen en el comercial O gente ofendida De la niña no Ojalá que no Porque le faltaba diversidad Quisiera decir que los antiprogressos en este están exagerando Pero no Sí, realmente hay gente ofendida con este comercial McDonald's soluciona por sí solo la caída de la tasa de natalidad El tiempo hay... Ay, este mundo es un chiste Este mundo es una burla, Dios mío Cuando venga, no sé, los extraterrestres O quién sabe qué Seguimos siendo monos Un hombre y sus dos hijas Güey, ya hasta les hicieron lore a los monos Qué pedo What the fuck Bueno, igual está bonito el dibujo, ¿no? Pero... Eh... Bueno... Bueno, cada uno hace lo que quiere, digo Bueno, aprovechen que hay algo de moda Lo exprime a mano poder, ¿no? Exprimen la naranja, el jugo, viste, exprimen todo A ver, sacarle todo Por eso los artistas obviamente quieren ganar plata O quieren que tenga más me gusta y todo eso O sea, pues hacen esas cosas Déjame desglosar, ¿no? Déjame desglosarlo el estilo Barney Me sorprenden las marometas mentales de los dos lados Lo más jodido de todo es que lo ponen como si hubiera salido de un MK Ultra, ¿no? Por eso no cogen Todos ganan Sí, de Real Pera Pero buen trabajo, McDonald's Me sorprenden las marometas mentales de los dos lados, ¿eh? Lo más jodido de todo es que lo ponen como si hubiera salido de un MK Ultra, ¿no? Sí Como si hubieran sacado un laboratorio donde están expertos en neurones Eso es un comercial de, ¿cuánto? 20 segundos, mamá de Dios mía De marketing y de control mental Y lo que más acura es que muy probablemente le hayan dicho al artista Pues ahí dibujar una familia, lo que sea Nada más, no se te olvide poner al último Que pueden pasar después de las 5 de la tarde Comprar su combo de papas grandes y los Nights Y en medio de tanta batalla de los dos grupos Me imagino que la amplia mayoría de estas de afuera Viendo así como de Brother, ¿por qué le buscas tristeza al gato? Eso sí, yo creo que hablo por todos diciendo Sí Sería padre ¿Por qué? Comerciales wholesome como esos Más seguido por este lado Y sí, podría entender que los estadounidenses Están un poco hasta la madre de que le metan política Absolutamente todo Digo, es cierto, hay que respetar los derechos de todos Pero no entiendo eso que tiene que ver con mi Big Mac ¿Sabes quién la está pasando culero ahí? El trabajador de McDonald's Y nadie Ay, Dios Lleva por sus derechos Recuerdos de Vietnam Y en lo personal yo creo que no es algo que amerite Todo un desglose simbológico Pero obviamente la Gritan al aire nomás La mayoría de la gente con más de dos neuronas Va a decir ¿Por qué te vas a enojar con un comercial Por poner una familia tradicional? Eso es lo Sí Sí Es ridículo Es muy ridículo Quejarse por No sé Es como Gritarle a la pantalla Y Ah, no sé lo que estoy haciendo yo Bueno, y él también Ah, y este mundo no tiene sentido Polémico ahora Felicidades a todos los canales Que se dedican a recopilar Papeadas De progres Porque aprovecharon toda su energía Para desahogarse ahí Sí, pero me imagino que hay gente ofendida Porque no tienen su representación ahí Como si fuera de a huevo Tener que verte representado En absolutamente todo Porque no hay un gordo Como el Kyo Obvio este comercial Porque no aparece alguien con sobrepeso Dios mío Tiene que aparecer un desgrado Todo eso Amigo, vos tenés un problema de salud Y bueno El otro problema de autoestima Y bla, bla, bla Eh Sí, ya sé Ya sé, ya sé Yo estoy gordo Pero tampoco me quejo Que me chupan huevo Digo, yo soy prieto Pero me fascina ver comerciales Con que estén buenos Y ya Ah, pero le meten ¿En qué momento los comerciales tenían que significar algo? Digo, entiendo que estén conectados obviamente a los tiempos que estén moviendo Pero no todo tiene que ser tan profundo Digo, están vendiendo comida chatarra para empezar Si, aparte a mí la hamburguesa McDonald's No me gusta tanto No, si aparece o si yo compro Bueno, ahí sí compro y como Pero tampoco es algo que me vuelva loco Digo, yo prefiero la hamburguesa de acá nomás De mi pueblo Digo, por mí sabe mejor Para la costumbre será, ¿no? Pero yo tampoco me Tampoco es algo que me quite el sueño Digo No me se espera una hamburguesa Unas papas fritas No sé tampoco las papas Eso es cuando yo tenía ¿Cuántos? Seis años Y quería que se haya una McDonald's Dios mío Nosotros por la cantidad de odio que tiene esa madre Pero supongo que todos nos quedamos indefensos Ante la maquinaria que es Comerciales japoneses La hamburguesa la pone tan apetitosa y todo eso, pero si les mostraran lo que hacen los comerciales para que sean apetitosas no son realmente como se ven, digo Y aparte las hamburguesas son más chiquitas Que creo que solo para acá la palma de la mano, ni la palma, acá para la mitad La hamburguesa Estoy chiquito ¡No! 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 ¡Torich! ¡Triple cheese! ¡No! 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 Wey, eso estuvo tan épico No entiendo por qué un villano de un anime viejísimo retro Esté publicitando cheeseburgers, pero No sé, me emocioné, wey Me dieron ganas de salir a correr al cerro Y obviamente McDonald's, siendo McDonald's ¿Tú crees que se va a poner a detener así como Ay, ahora hemos ofendido a alguien? ¡Claro que no, wey! Están explotando en números y más fuente de Twitter O sea, ¿has visto las redes sociales? En especial Twitter de las marcas Son como tres contadas las que tienen más de 100 likes por cada post Y es porque le saben al cheatpost Le mando un saludo a mis compas del KFC de España, wey Al Opera GX, se la rifan ¡Claro que le iban a sacar ventaja! ¿Y recuerdan el artista que les enseñé antes? Pues bueno, no solamente hizo un video, hizo varios Pero solamente han sacado el segundo Bueno, como que ya nada de todo hay hombres, ¿no? Y bueno, parece ser que... Capaz le han pagado bien, ¿eh? Capaz por las millones de visitas Le ha aumentado un poco el sueldo, ¿eh? Por lo menos algo bueno Esos calvó en las aguas... No, enfureció más a la gente, ¿por qué? ¿Qué? Puede ser que esos calvó en las aguas... No, enfureció más a la gente, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hay mujeres? Le faltó, le faltó... Le faltó... Bueno, yo no voy a decir qué, pero hay mucha heterosexualidad ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Papadre! Quisiera... Yo te voy a decir en joda, pero... ¿Por qué? Ven al grupo de todos, de hombres tomándose cerveza, ¿no? Todos son gays No existe la amistad, molu Para decirles que qué exagerado es lo... O que si está un hombre con una mujer convertiendo, no sé, qué sé yo O algo... Un mate No, son novios ¿Saben cómo hay algo de trabajo? Amigos Esa gente cita en una burbuja de pedo Los vatos que están poniendo el grito en el cielo burlándose de los progres Pero es que, la neta, güey Si hay gente diciendo que esto está muy heteronormativo Y lo peor de todo es que ni siquiera es para el occidente, güey Imagínate si esto saliera aquí Yo creo que alguien... Sí, Dios mío Se mata Y por alguna razón, güey Los vatos que se creen Sigma Chats, güey Lo agarraron como bandera para burlarse de los progres Güey, es la cosa más fufa Y lo agarraron como orgullo de estarse burlando de ellos Eso, o también porque quieren visita y likes, ¿no? Obviamente Bueno, sí, yo también lo haría de... No sé, burlarme, pero... Para tener cosas, pero... A mí no me saldría bien Ay, no puede ser, güey Pero en efecto Soy esos En especial la mamá pelirroja A ver, ¿cómo se imaginarán? La gente le está pidiendo a gritos ahora a McDonald's De América No solamente hacer comerciales Donde se muestra la familia tradicional No Están pidiendo monachinas en sus anuncios Supongo que si sucede eso ganamos todos Pero bueno, esa fue la polémica Más increíble Más pelotuda de todas Pero, uff Encontré un video Y aparte de uff No, pero Encontré un video Ay, Dios mío Vamos, güey Llamado a los bomberos La tierra va a explotar No, la de mí 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 A